Dicen, oh por Dios, tu forma de brillar Ven y unamos nuestras manos por igual Tú sabes que me detuviste al pasar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Me gusta tu estilo singular Tú me haces, haces, haces soyosal Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dicen, báilame, 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 oh oh Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú